Te fallo Don Ford acá con la Ranger 3.38,4 limited como 6 millones de pesos agarrate un Badena 130 el peso del motor no tiene golpe agarrate un Badena 130 la doblaron entero a las puertas corridas el salto del de la chata nomas del mismo motor la dobló se fue a la mierda Henry Henry se fue a la mierda acá Henry Henry Ford mira ah bueno ni habla para saltar una entonces loco 130 un Baden na poder na poder mirá todo fuera de escuadra las puertas todo ahora el mismo peso del motor ah y ahora que vamos a hacer vamos a tener que volver a la F100 vieja nomas la Twinville no hay otra B8 chau chasis rígido el reto es para renegar los gringos los gringos y las tranqueras de alambre son para renegar hijo de cordobés y ahora así es que esta bien loco a su parte de con la U15 en la P1, por asの 24 horas, 40 y te va a tener que seguir i Estado deл�� la lanternas de abengar los rígidos y las comunidades, 40, colectiva 33, 41, 41, 1 y resistance despacicia